A Presidente Municipal, a Diputada Erika, a Diputada Betty, a todos mis amigos, mis compañeros, a todo el pueblo de Tisla, muchas gracias por estar aquí con el Gobernador. El Gobernador le tiene un especial afecto a este pueblo, el Gobernador estará pendiente de Tisla. Estoy consciente de lo que ha sufrido el pueblo de Tisla. Varios de los jóvenes desaparecidos son de Tisla. Sabemos la historia de Tisla con la Escuela Normal, Rural de Yolcinapa. Héctor Azudillo tiene muy claro este asunto y reitero en Tisla mi solidaridad para todos los padres de familia, para todos los estudiantes de la Escuela Normal. El Gobernador Héctor Azudillo hará todo lo que sea a mi alcance para que este grave problema que ha lastimado a Tisla y a Guerrero pueda encontrar pronto la verdad. Reciban ustedes mi afecto, mi respeto. El Gobernador está aquí en Tisla, en la tierra de mi padre, en la tierra de Vicente Guerrero, del consumador de la independencia y de Ignacio Manuel Altamirano, y principal impulsor de la educación en este país. Saludo a todos los hombres y mujeres de los pueblos que han venido de las colonias de Tisla. El Gobernador está muy contento de estar en Tisla. Presidente, gracias a ti, a tu esposa y a todos los que hicieron posible este evento. ¡Que viva Tisla! ¡Que viva Tisla! ¡Que viva Tisla! ¡Muchas gracias!